Vamos con la navaja al cuello. ¿Qué hay de que Mara canta mal? Pero es que no hay más nada que... A Mara se le pone el mejor efecto que existe. Tantos idiomas y dice, ¿y usted habla con la verdad? El mejor plugin del mundo, que es la M de mí. La M, la M que sale ahí al lado y todo eso. Pobre Mara, me... Además que él quiere cantar. Ojo, ha mejorado. Yo tengo fe de que el día Mara va a cantar. Sí, sí, cada vez afina más. Ha mejorado. Ha mejorado cosas que no me van a lograr. O sea, por lo menos yo estoy como tres veces enfrente del tarima con el micrófono. Dos son echando gritos y otras rapeando. Bueno. Sí, por lo menos ahora estás rapeando. Lo estás haciendo bien. Pero sí, yo canto muy mal. Hablas con las manos. Exactamente. Me expreso como ahorita que tumbo una cerveza. ¿Qué querías decir? Creo que me quedé un poquito dormido. Quiero que sepa. Pero no por... O sea, por el cansancio de trasnocho. ¿En serio? ¿Por qué te quedaste dormido? Por el cansancio de trasnocho, de repente... O sea, que lo que dijiste era como... O sea, tú me estás diciendo que eres todavía más tarado. Vale. Seguimos con la navaja al cuello. Miquel. Mierda. Ay, ya sé que lo voy a decir. O sea, que son estos datos, Chaco. Yo. Claro, ¿de dónde lo sacaron? Seis kilos pesos. He visto unas entrevistas por ahí. Sí, aproximadamente seis kilos cada una. Es una leyenda urbana. Es pura bola. Alguna vez voy a zafar de este tema. ¿Es una leyenda urbana o...? No. No, no es una leyenda urbana. Yo qué sé. Pues nací... No sé si dar toda la explicación. Pero... Sí la voy a dar, pues. Ya que carajo. Sí, sí. De pequeño. ¿Ok? O sea, algo pasa con los bebés a veces. Con los bebés varones. Que el líquido que está dentro de... La placenta. La placenta. Se puede pasar a los testículos. ¿Ok? Entonces yo nací con los testículos enormes, llenos de agua. O la placenta. Y se supone que... Las bolas. Exacto. Se supone que con el tiempo se iban a poner más pequeñas, pues. Las bajones. Pero yo siento que tengo las mismas bolas desde cuando nací, pues. Y se quedaron así. Y son grandes. Pero de bebé, ¿cómo te veías? Tengo una foto... O sea, bueno. Tengo una foto de bebé. Y era básicamente bola y bebé. El pura bola. Claro. Toda más preocupada que el cerebro se preparaba. De hecho, era un globo neostático. Con así las bolas y chicas. Y además eran como moradas. Era algo extraño. Después se los muestro. Qué raro. Las pueden poner aquí. Ay, mano. ¿Y eso? ¿Pasa cortar? No, no. Ah, vale. Que no sabemos que íbamos por tiempo. Vale. Bueno, perdón. Es que, de verdad... Sois un grupo de cabrones, la verdad. Bueno, los cabrones, de hecho, es un posible nuevo nombre para el grupo, ¿no? 100% de... Vale, y ya estáis entre vosotros. A ver, ¿quién es el que llega tarde siempre a los ensayos? ¿Quién es el que nunca paga los bithums? ¿Quién es el que... ¿Quién es el peor? Mara. Mara, sin duda. O sea, depende... Nosotros tenemos un concepto en la banda que se llama el cono. ¿Ok? Que es como... O sea, ¿qué hace un cono? Nada. Estar atravesado. Ahí. Nada, ¿no? Y ya, como estorbar. Ok, entonces el cono, pues... Lo tenemos tatuado. Lo tenemos tatuado todos. Todos tienen un concepto. Menos Mick y menos Santi. Pueblo la cámara, pueblo la cámara. Y... Y ha avanzado tanto el concepto que ahora también cuando el cono no es suficiente, eres un tronco. El tronco. Que es lo mismo que un cono, pero más pesado y más difícil de mover. Entonces, estamos en esa etapa. Entonces, bueno. Todos somos cono. Tenemos amigos para esto. Todos tenemos momentos cono, pero solo hay un tronco hasta ahora. Exacto. Exacto. Entonces, bueno. Los sobrenomes hacen mucho. Tienes que cambiar de banda, tío. Junto en solitario, porque... Estoy bastante cómodo donde estoy, la verdad. Como un buen tronco. Como un buen tronco. Él entiende su lugar y se lo tripean. Siempre. Tienes que cambiar de banda. Tienes que cambiar de banda. Tienes que cambiar de banda. Gracias por ver el video.